Hola, ¿cómo están? Soy Alexandra de arroba decoraciones guión bajo Alexa en Instagram y estoy aquí en el taller de H aceptando el reto Nighttime. El reto consiste en realizar un diseño con los esmaltes que saque de esta esfera, entonces vamos a ver cómo nos va. Uno. Dos. Tres. Otro azul. ¿Se puede sacar otro? Sí, no, otro. Otro rosa. No, igual. Veinticinco después. Otra vez, otra vez. Una vez que la estaba así. Una vez que la mejor. Y unión. Ya. Vamos a ver qué podemos realizar con estos tonos. Bueno, ya sé qué diseño realizar. Vamos a utilizar este tono claro como base y voy a jugar con los tonos rosas y azules para realizar corazones y puntos. Entonces, ya nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pueden seguirme en mi Instagram como arroba decoraciones guión bajo Alexa. Gracias por todo y chao. Nos vemos a la próxima.